¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en Instant Gaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Píde lo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula, que te tengo ganas, putito. A ver, a ver, a ver, que yo llego con un hype que te cagas, hermano. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal de YouTube, por los vídeos, por estar ahí más fuertes que el vinagre. En este caso tenemos el evento chino este, que yo no me he enterado de nada, porque vengo del trabajo de hacer, mira, una obra como una puta casa. O sea, yo soy informático y hemos tenido que estar el electricista, que también era manitas, que no sé qué, el compañero de no sé cuál de la empresa, para montar una televisión de 70 pulgadas y hacer la sala de conferencias, ¿vale? O sea, que imagínate el percal, ¿vale? Vengo más caliente que una moto. Entonces, me traes aquí el año nuevo chino y me dices, celebra el año del conejo, el conejo es el que te voy a empotrar yo bien a ti, repleto de divertidos desafíos, bueno, habrá que verlo, habrá que verlo, y recompensas de objetos cosméticos que podrás desbloquear. A ver, yo espero que esto sea verdad, porque llevamos medio año sin skins en Dead by Daylight. O sea, todas las skins se las está llevando el DVD japonés, y esto es real. O sea, para hecho, por lo que ya conocemos. Me alegro de que hayan cambiado el fondo, pero no entiendo por qué ahora se ve como demasiado verde. O sea, esta gente, ¿qué les pasa con los colores? ¿Qué os pasa? Compraros un monitor Samsung, coño, que tiene la mejor calidad de colores, hostia. ¿Qué les pasa, tío? Hemos pasado de tener un fondo rojo a tener un fondo verde y blanco. No entiendo nada, tío. O sea, el que se dedique a hacer los fondos está al tónico. Te lo digo, que no es un insulto, pero hombre, contrata a uno que vea bien los colores, coño, porque es que esto no tiene sentido. Pero prefiero esto antes que el color rojo de antes. A ver, según me habéis dicho, en la tienda tiene que haber percal, ¿no? Pero si no hay nada, cabrón. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero dónde están las skins, desgraciado? Oye, ¿por qué está la cámara tan torcida? ¿Dónde están las skins, tío? Ah, aún no. Me estáis engañando, cabrones. O sea, ¿me vais a decir que tengo que rellenar el vídeo de noticias barra información que yo he conseguido encontrar para preparar este momento y que vosotros disfrutaseis de ello? Bueno, pues nada, me tocará hacerlo a mí. Lo de siempre. De todas formas, déjame un momentito. Amazon Prime, Dead by Daylight. Quiero mirar lo de la skin exclusiva esta del Prime. ¡Opale, la puta mare, huevón! Pues sí que está guapa esta. ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡La feminga española! ¡Ole ahí! ¡Unos aplausos! ¡De putos locos! ¡Joder! Bueno, esta está guapísima, coño. Recoloreada, pero de las mejores skins del juego, ¿sabes? O sea, me da igual, tío. Está guapísima, en color así rojizo, ¿no? ¡La Nexus Ranger Supernova! A ver, realmente yo considero que estas skins deberían de metérselas a todos los personajes. Y ojalá, ojalá, realmente se cumplan mis palabras. Deseo, yo deseo, aunque hablemos ahora de otra cosa, que gracias a la salida del Dead Space Remake, pues nos metan a Isaac y por consecuente un montón de skins de espacio para los personajes. Ya que solamente Jake Park, Feng Ming... Bueno, y Jake Park, la skin que tiene... A ver, no está mal, pero se puede hacer mejor. Pero la de Feng Ming así, en plan como espacial, superhéroeína o algo así, yo creo que es la mejor que está hecha. De hecho, tiene como... Ah, son conejos lo que tiene ahí. Pensaba que eran toros. Madre mía, tú. La Feng Ming. Lo que le va a pasar en el conejo, mi gente. Bueno, como no hay mucha más información, porque yo pensaba que sí, ya que vosotros me habéis dicho, Dani, hay un montón de skins, no sé qué. Me estáis timando, pedazos de cabrones. Si tenéis algún link, me lo pasáis. Y así lo vemos ahora en directo. Y si no, pues ahora buscamos. Yo os tengo que enseñar lo que viene siendo, pues ya, lo que nos han mostrado en DvDNITIS de la skin del trampero. Que la verdad es que vaya pedazo de skin, coño. O sea, si ya podían meternos una cosita así también a nosotros, ¿no? Digo yo, eh. Digo yo. Que voy con el trampero que parece un tolai, el pobre. O sea, yo quiero algo así. Algo que de verdad dé miedo. De hecho, este trampero me recuerda a la colaboración esa que tuvimos con PUBG, ¿sabes? Pero que al final solo fue la skin esa de Dwight. Que, bueno, yo creo que era un poquito mejorable, al menos con el tema del casco. Mira este trampero, tío. Yo me pondría este, ¿eh? Yo me pondría este, el del... El... Coño, el militar ártico. Este está guapísimo, tío. Este está guapísimo. Eso sí, te verían desde todos los flancos del mapa, pero me da igual, tío. Está guapísimo. Este está guapísimo. Pero bueno, de momento siguen siendo skins que tienen solamente el juego japonés. Así que nada, tendríamos que seguir esperando. Es lo que hay. Vale. En cuanto a la noticia de Dead by Daylight oficial, nos ha dicho que Bubba no se va a ir a ningún sitio. Y abro apartado por aquí para meterme en la cuenta DVD española. Oye, ¿por qué no me sale? Dead by... A ver. Dead by Daylight de España, ¿vale? Porque ha publicado también que Bubba no se va a ir a ningún sitio, ¿vale? Ya sabéis que se ha hecho el rumor de que Bubba se iba a salir. De hecho, ha salido información también de que las perks van a ser renombradas. O sea, de que está pasando lo mismo que pasó con el Demogorgon. Pero según nos cuenta la cuenta oficial de Dead by Daylight, nos dice, no se preocupen, el caníbal no irá a ninguna parte por lo pronto. A ver, bueno. Este por lo pronto, nosotros también lo pudimos interpretar cuando pasó lo del Demogorgon. Recordemos que antes de que se marchase, ya se estaba oliendo de que se iban a cambiar las perks de nombre. Entonces, por lo pronto, bueno, por lo pronto seguramente no se vaya. Pero por lo lejos, quién sabe, ¿no? Él está enganchado a Dead by Daylight. Ya, y el Demogorgon también. Lo que pasa es que no podemos comprar el DLC suyo. O sea, que yo no me estoy metiendo con nadie, ¿vale? Yo quiero que entendáis que esto es parte del espectáculo y al final entretenimiento. Pero esto nos pasó con el Demogorgon. Nadie decía nada. De hecho, tuvimos la colaboración de la skin de Nancy con la skin legendaria de Steve. Y a los meses se marchó, ¿sabes? O sea, que parecía que no iba a pasar nada y al final pasó. Entonces, bueno. Puede ser, puede ser que ante todo lo que ha pasado, a lo mejor hayan conseguido renegociarlo y hayan dicho, oye, vosotros hagáis vuestro juego pero la licencia se queda activa y que la puedan seguir comprando sin ningún problema. No obstante, yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque yo no tengo la información de primera mano. Al final, nos estamos pasando en por lo pronto, ¿vale? Y por lo pronto no es 100% seguro. Si quieres evitar perderte en la niebla, sigue nuestros canales oficiales. Me parece muy bien que pongan esto, la verdad, porque al final los leaks, pues no es cierto del todo. Simplemente es información en la que nosotros nos basamos que está pendiente de cambios. Entonces, oye, pues puede ser que ante todo lo que ha surgido de esta marabunta de gente, incluso, incluso, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que seamos cualquiera o cuatro mataos, ¿vale? Que luego mucha gente dice, no, pero es que claro, es que el DNL, ¿no? Aquí el Otaku Fansite. No me jodas. Pero si nosotros vamos a canales oficiales de gente que es Fog Whisper, bueno, a ver, espérate, ¿cómo era? Era algo así, ¿no? The King se llamaba el chaval. Esto es. Si nosotros no vamos a canales oficiales de Fog Whisper, vale, tenemos obviamente vídeos en relación con ello. Y tenemos también a Pauliester, por ejemplo, ¿vale? Este es The King. Pauliester. Creo que lo he escrito bien, ¿eh? Si me he confundido. Bueno, sí. A mi ritmo lo he escrito, ¿no? Bueno, Pauliester también habló de esto. O sea, sí. Bueno, que nosotros hablamos de lo que surge, ¿vale? Y no por el hecho de ser un cualquiera o no tener el Fog Whisper no significa que al final tenga menos voz y voto. Porque los Fog Whisper también hablan de ello, ¿ok? Entonces, esa información que ha salido se ha olido de que podría ser la salida de Bubba y entonces Dead by Daylight ha decidido anunciarnos que por lo pronto va a seguir con nosotros. Me parece correcto. Me parece genial y me parece perfecto de que estén pendientes de la comunidad, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, también hace falta que estén pendientes de otras cosas. Vamos a ver ahora el nuevo Memento Mori del trampero, ¿vale? Del NITIS, de la versión japonesa. El videojuego, el cual, pues, está llamando más la atención que el propio Dead by Daylight, seamos sinceros. Aquí tenemos... Va, el puñetazo le pega, ¿eh, chaval? Toma, para que repetes. Este trampero sí que da miedo. Y si os fijáis, es un Mori en 3D. O sea, me refiero que se ve desde fuera. No es el Mori de trampero nuestro que solamente se le ve en las manos, ¿sabéis? No está mal, no está mal, no está mal. He de decir que no está mal el Mori, pero, sinceramente, me esperaba algo un poquito más terrorífico, ¿no? Como el último que vimos de Spirit. Buah, el último de Spirit, gente, fue una auténtica barbaridad. Si quieres verlo, tienes los vídeos de noticias en el canal hablando de todo lo de NITIS y todo lo que va a salir, ¿vale? Una locura, la verdad que este trampero me encanta, tío. Y, bueno, por aquí también he visto este vídeo que me ha llamado mucho la atención, así como de cambios a futuro, en donde deberían ya de tomar, pues, esto, ¿no? Un montón de arreglos en el videojuego, como, por ejemplo, cada vez que el killer cuelga la mierda esta negra que sale, ¿no? Del gancho. ¡Oh, lo ha colgado en este gancho! ¡El gancho! Por favor, introducida ahí a los minions estos de Toy Story. ¡El gancho! ¿Vale? Y, tío, cuelga el killer en el gancho o reparas tu motor y te quedas ahí mirando y dices, joder, ¿por qué no se va la mierda esta, no? Y en este caso, pues, aquí tenemos un clip en donde, obviamente, pues, pide que esto ya se borre del juego porque no tiene ningún sentido. Me explico. Yo lo he pillado ahí un poquito en pausa, ¿vale? Pero justo, ¿sabes? La típica de que te cuelgan en el gancho y tú te quedas mirando y dices, joder, no veo nada. Y de repente, claro, cuando te das cuenta, pues tienes un hacha en la cabeza. Bueno, o tienes al Wesker lanzándose o a la NURSE apuntándote o muchas cosas porque al final es que no puedes ver nada. O sea, yo creo que es algo que ya deberían de borrar del juego sí o sí o sí también. Y dentro de lo que vienen siendo las posibles licencias que podrían venir a Dead by Daylight, no a muy tardar, la verdad, tenemos esta polémica que me ha gustado bastante para mencionaros en cuanto a Chucky y Megan. Las cuentas se están tirando beef en internet haciendo un poquito, pues eso, ¿no? De promoción a lo que viene siendo la Season 2 de Chucky, que ya tiene activa una Season 3, o sea, que ya se ha validado para hacer una tercera. Y sobre todo la película de Megan que está recaudando miles de millones de dólares, la cual, pues, simplemente costó 12 millones de dólares, creo, o algo así. Y ya lleva casi 100.000, no sé, una barbaridad, la verdad, lo que está provocando la película de Megan. Obviamente, para el que no sepa, pues es la niña esta que tiene el baile de TikTok, ¿vale? O sea, supongo que sabéis un poquito cuál es. Pero me mola la cosa de que estén ahí tirándose beef, en plan bien, ¿vale? En las redes para hacerse, pues, publicidad. Y eso está guapo, tío. Está guapo. A ver, yo sinceramente, para ser fan de Chucky, a mí la serie me parece un mierdón. Es una serie de adolescentes petardos que no puedo aguantar, tío. Yo me he visto la primera Season y en la segunda ya me he plantado porque era inaguantable. O sea, me parecían muy pesados los chavales. Y la parte de Chucky, pues bueno, no sé. Supongo que ya por la cantidad de años que tiene, pues como que está un poquito más flojo, ¿no? Pero bueno, no sé. Tendré que ver la película de Megan para valorarlo, pero podrían ser dos killers que obviamente vengan al videojuego. Ya sabéis que nuestro querido director desea que Chucky esté en el juego, pero Megan ahora con su triunfo, con su gran promoción, con su gran publicidad, pues no me extrañaría que a lo mejor la tuviésemos. De hecho, sería algo positivo para Dead by Daylight que en vez de coger solamente licencias antiguas, pillen licencias de cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Como Terrifier, Megan, cosas de este estilo harían que mucha gente viniese al videojuego. Y por supuesto, para el que no le haya quedado claro, pues obviamente Dead by Daylight, la fuerza de este son las licencias. O sea, sí, yo creo que esto es algo normal y corriente para todos los que formemos parte del videojuego. En donde deben de centrarse es en hacer un estilo Fortnite, ir metiendo licencias a casco porro. Obviamente, como siempre digo en todos los videos, que desvinculen ya las perks de los Killers y de los Survivors para que puedan meter más y más a montones y que se dediquen a eso, tío, a conseguir un montón de licencias y hacer un reciclado de ellas cada X tiempo, ¿sabes? Algo así, no sé. Deberían de planteárselo, porque esto de una licencia tocha cada tres meses y luego que nos decepcionemos porque es una licencia original, no nos llama la atención el Killer porque no mata lo suficiente o porque, bueno, a la gente no le apetece aprender a jugarlo. El Survivor, que es otro más, y al final, pues tampoco lo voy a cambiar porque hace mucho ruido o porque es muy alto o porque es hombre o porque, no sé, o por lo que sea, ¿no? O porque es chica y no me gusta su forma. Al final, tampoco promociona nada nuevo, ¿sabes? Es otro más para el listón del cajón de los recuerdos y tres perks que, ojalá, sean buenas porque si no, no las pienso usar. Y otras que se van para el listón de las 200 perks almacenadas que no utilizamos. Entonces, bueno, yo sigo diciendo que Death by Daylight debe de meter más presión, más fuerza a la hora de sacar skins, licencias y todo esto para empezar con un reciclado que flipas en el videojuego. Pero también hay muchas cosas que cambiar, obviamente, como lo del hacha entre ellas. Así es que, bueno, mis amores, cualquier cosita que vaya saliendo la vamos hablando por Twitch. Os quiero.